Ideas para que tus uñas se vean divinas esta temporada. La temporada navideña casi ha llegado a su fin, y con ella todas las tendencias de moda. Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que las ideas para arreglarnos no son tan claras. Por un lado, aún siguen los estilos de invierno, y por otro comienzan las decoraciones para la primavera. No te preocupes, puedes llevar ambas o algunas otras que tomen elementos de cada una. Por ello te propongo estos diseños de uñas que seguramente vas a amar. El color vino siempre luce elegante y sofisticado sin importar con qué colores, texturas y terminados utilice. Por tanto, siempre es una buena opción. Además, toma en cuenta que durante toda la época navideña este color se observa en todas partes. Sin embargo, siempre es bueno renovar un poco nuestro estilo. Así que intenta combinar este color con algunas otras tonalidades como el plata, el dorado e inclusive el blanco. Si quieres destacar durante esta temporada, lo mejor será que te alejes de los colores típicos. Por tanto, evita los tonos azules, plata, dorado y rojos. En cambio, opta por colores cercanos a la primavera, como el turquesa, rosa y azul. Sin embargo, también puedes combinar estos dos grupos de tonalidades y crear un diseño original. Por ejemplo, si observas la tercera imagen podrás ver cómo se juega con los tonos blancos, turquesa y dorados mediante diseños y formas. ¿No te gustan? El color azul es uno de mis favoritos, ya que siempre luce elegante y sofisticado. Además, puedes crear diseños tanto elegantes como casuales sin mucho esfuerzo. Para un diseño elegante elige un tono de azul marino con un tono nude, como se ve en la imagen de en medio. Sin embargo, para algo casual puedes combinar los colores blanco, nude y azul y crear diseños florales. Por último, no podían faltar no los colores que estarán de moda todo el año, el amarillo y el morado. Ambos son tonalidades llamativas que pocas chicas se atreven a utilizar. Por tanto, te recomiendo usar tonalidades bajas para ir acostumbrándote. Además, ambos tonos lucen bien juntos. Podrías crear un diseño en el que utilices los dos.